El libro de Economía Feminista es como la consumación de un trabajo que venimos realizando con unas colegas, todas economistas también, de un blog que se llama Economía Feminita. Y ahí venimos trabajando la economía con una perspectiva de género, que es algo que está bastante ausente en la discusión económica y que cuando uno se pone a abrir los datos económicos con esta perspectiva se encuentra con un montón de cosas que realmente hacen a la realidad cotidiana, sobre todo de las mujeres, pero que obviamente repercuten en la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. En Argentina, por ejemplo, y se replica en el resto del mundo, el 76% del trabajo doméstico no remunerado, esto es cuidar a los chicos, cocinar, lavar, cuidar a los adultos mayores del hogar, lo realizan las mujeres. El hecho de que las mujeres hayan avanzado y se hayan metido en el mercado laboral de una manera masiva, pero no hayan reducido su carga en el hogar, hace que las mujeres tengamos una doble jornada de trabajo, que deriva en menor tiempo para formarse, para el tiempo libre, para el ocio, para, no sé, mujeres que tienen hijos y que tienen que dejar el trabajo para cuidar a sus hijos, porque recae sobre ellas naturalmente esto. Nadie espera que un hombre deje de trabajar para hacerse cargo de la familia, pero sin embargo sí se espera que las mujeres lo hagan. En Argentina, por ejemplo, las mujeres ganan 27% menos que los varones, esta brecha se amplía para las trabajadoras precarizadas que ganan un 40% menos que los varones. El ranking de las 500 empresas más grandes del mundo, solamente el 4% está dirigida por mujeres, quiere decir que el 96% de las empresas más grandes del mundo que toman las decisiones en el planeta, lo que se produce, lo que se consume, los precios, etc., son varones. Entonces acá tenemos, como decía, un gran campo de desarrollo para pensar políticas, ideas y construir cambios. ¡Gracias!